Vamos a continuar con más información, donde también estuvimos fue en Empalme Magdalena durante la tarde de ayer aproximadamente a las 5 de la tarde, 17 horas, ya estamos viendo las imágenes se produjo un accidente de tránsito, la colisión entre una moto, un vehículo con una bicicleta una moto o vehículo colisionó contra una bicicleta que era conducida por un niño de 10 años según lo que no se pudo informar un oficial de la policía que se encontraba en el lugar esto ocurrió ayer en la calle central de Empalme, en la ruta 11, en Empalme Magdalena bueno, se intentan establecer las causas de este accidente ambas personas, tanto la mujer que conducía la moto de 24 años como el niño de 10 años fueron atendidos en el lugar por personal del hospital local con la ambulancia que llegó al lugar del hecho rápidamente y luego fueron derivados al hospital de Magdalena para una mejor atención médica para una serie de curaciones el niño, según lo que decían los testigos, expresaba un fuerte dolor en una de sus piernas en una de sus rodillas estaba consciente, obviamente dolorido por el impacto al igual que la mujer de la moto también estaba consciente estaba estable, estaba bien, pero fue derivada además por control para controlarla en el hospital local bueno, allí estuvimos con las cámaras de Canal 4 tratando de conseguir algunas imágenes llegamos, bueno, ya se ha ido de la ambulancia a todos pero estamos mostrando como han quedado los vehículos en este caso el vehículo que es la moto y también la bicicleta del niño de 10 años y también la bicicleta del niño de 10 años